Gustavo, permítame comenzar a leer la portada de los periódicos a los televidentes. Vamos con el listín diario. Adelante, don Burgos. Aquí estamos con el listín. Otro mata a su amigo, ese en Barahona. Sigue la espiral delictiva. Dice también, Chiapas, familias de las víctimas se hunden en la pobreza. Ahora, el funeral del ministro de Ambiente Orlando Jorge Mera, el presidente de la República ayer en el Palacio Nacional, junto a la familia de Orlando Jorge Mera. COVID cobra dos muertes y contagia 830 personas tras varias semanas sin muerte por COVID. El país reportó ayer dos defunciones y 830 nuevos casos. Bueno, el Ministerio de Justicia, Necesidad de Creación, es un artículo del abogado Sigmund Freud, que es el director de Alianza Público-Privada del gobierno. Y un funcionario de Puerto Rico, Manuel Sidre Miranda, secretario de Desarrollo Económico y Comercio, habla sobre las facilidades. Se abre a las alianzas con República Dominicana y el editorial. Las escuelas también deben ser protegidas para evitar problemas de violencia, dice el editorial. Hasta aquí Listín Diario. Entonces, tenemos el periódico hoy de este día, miércoles 8 de junio 2022. Banco Mundial reitera economía, República Dominicana crecerá 5%. Una fotografía que casi ocupa la portada de este periódico hoy, la misa de cuerpo presente oficiada en la parroquia San Miguel Arcángel del Palacio Nacional por la trágica muerte del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. Fue la expresión más dura del dolor del silencio de este que golpea las emociones cuando la partida es inminente, cuando el fin llega. Hablaron el presidente Abinader y el hijo de Orlando, Orlando Jorge Villegas. Esa es la fotografía que ilustra esta acción. Honras fúnebres. El gobierno despide a Orlando Jorge con una misa de cuerpo presente. La crisis económica, la Cepal insta al gobierno a apoyar hogares más pobres y a pequeños productores. Tras el largo interrogatorio, el acusado de la muerte de Orlando durmió como un lirón, dice el periódico hoy en su portada. Hacia Los Ángeles. Abinader viajó ayer a Estados Unidos para participar en la cumbre de las Américas. Para detener migraciones, Estados Unidos invertirá 3 mil millones de dólares en países centroamericanos. Una fotografía de la vicepresidenta Kamala Harris ayer cuando anunciaba los intentos de reducir la migración hacia los Estados Unidos. Además, premier haitiano trata con el jefe de la OEA la grave crisis de Haití. Hoy pronostican aguaceros dispersos en tres regiones. El calor persistirá. Dos muertes y 830 contagios de COVID. Y en los deportes, Vázquez es mi vida. Una declaración es de Faisal Abel. Le cuenta al periódico hoy su historia. Esa es la portada del periódico hoy de este día, miércoles 8 de junio. Vamos con el periódico El Caribe. El presidente Luis Abinader, en un abrazo y un beso en la cabeza a la hija del ministro de Medio Ambiente asesinado, Orlando Jorge Mera, Patricia Jorge Villegas. La abraza y la trata de consolar durante los actos fúnebres en el Palacio Nacional ayer. Resaltan en los funerales que Orlando fue un hombre de paz. Fármacos de alto costo, otra vez en medio de crisis. Conagro valora apoyo al campo desde el gobierno. Legisladores tocaron altos bonos por el Día de las Madres. Y Santiago se convierte en capital de la salud. Hasta aquí, el Caribe. Bueno, tú tienes ahí el periódico El Día, que habla de la sociedad. La sociedad se está enfermando por las actitudes violentas. Esa es la portada del periódico El Día, del día de hoy. La fotografía del funeral de Orlando Jorge Mera allá en el Palacio Nacional en el día de ayer. Distribuidor de tráfico agilizará flujo vehicular. Abinader asiste a Cumbre de las Américas. El tema haitiano y el narcotráfico son ejes de la agenda del mandatario. El canciller anuncia, se hará llamado a la comunidad internacional. Pandemia, positividad del COVID empieza a subir otra vez. Energía, pérdidas, energía es lastre para sistema eléctrico. En la economía, el Banco Mundial advierte esta inflación por guerra en Ucrania. Y habla también en los deportes de Al Horford. Siente que representa dominicanos en finales de la NBA. Libros prohibidos por la dictadura. Interesante historia esa que es bueno leerla. Los servicios de inteligencia de Trujillo tenían control estricto de todo, digo yo. Esa es la portada del periódico El Día, de este día. Bueno, vamos con el Diario Libre. El Banco Mundial mantiene proyección de crecimiento en República Dominicana. Abinader viaja a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos. Último adiós. Despiden a Orlando Jorge Mera. Ese es el momento del velatorio en el Palacio Nacional en la Iglesia San Rafael del Palacio. Junto la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. Ministerio de Educación dice, los estudiantes no tendrán exámenes. La dirección de currículo del ministerio aprobó un modelo de competencias en lo que los estudiantes no serán sometidos a exámenes, sino a evaluaciones continuas generales. Fondo Fomper destina 71 millones de pesos para obras. Dejarán de usar la vacuna Pfizer. Hasta aquí, Diario Libre. Entonces, el periódico Nuevo Diario, en la portada del día de hoy, habla del Banco Mundial, que prevé Latinoamérica y el Caribe crezcan un 2.5% este año, para la República Dominicana estima un 5%. La fotografía del velatorio a Orlando Jorge Mera en Capilla del Palacio Nacional. Personalidades acuden también a la funeraria Blandino. El editorial titulado, Hora de Reaccionar. El editorial del periódico El Nuevo Diario. Miguel Valerio, abogado, afirma que muerte de Jorge Mera no puede calificarse algo más que un asesinato. Nacionales, el presidente Abinader viajó esta madrugada a Estados Unidos para asistir a la cumbre de las Américas. Tendrá una amplia agenda. El Mundo. El primer ministro de Haití trata con Luis Almagro problemas del país. Seguridad ocupó lugar destacado en diálogo. Esta es la portada del periódico El Nuevo Diario de hoy. Con esto terminamos entonces las portadas, ¿verdad, don Gustavo? Así es. Gracias.